Hoy vamos a ver la validación en dos pasos o segundo factor de autentificación. Me imagino que muchos de vosotros lo usáis o por lo menos lo conocéis y básicamente consiste en utilizar una segunda clave. Esta segunda clave o factor de autentificación no es una clave estática, es decir, no es una clave como las que estamos acostumbrados a utilizar. Generalmente las claves que utilizamos son unas claves que nosotros memorizamos, que nosotros elegimos y cuando el ordenador o el dispositivo que utilicemos nos la pide, lo que hacemos es teclearla. En el caso de la validación en dos pasos necesitamos tener un hardware adicional que es el que nos proporciona la clave y esta clave va variando con el tiempo. Nosotros cuando queremos acceder a un NAS o un servicio como Dropbox o el correo electrónico lo que hacemos es meter el usuario y una contraseña. Con este sistema de la validación en dos pasos, aparte del usuario y de la contraseña, necesitaremos meter un código que nos proporcionará un hardware. Antiguamente, antes de que se popularizaran los dispositivos móviles, los tokens los generaban dispositivos como estos. Estos dispositivos como podemos ver tienen una pantalla donde aparece un código que iba cambiando con el tiempo y este código es el que debíamos meter en el ordenador cuando nos lo requiriese. Este sistema es muy seguro ya que si alguien tuviera acceso a nuestro usuario y nuestra contraseña, bien porque tuviéramos un malware en el ordenador, un keylogger o por cualquier otro método, lo que ocurriría sería que esta persona podría acceder a todas nuestras cuentas. Con este sistema, si no tiene físicamente el dispositivo que genera el token, no podrá acceder. Por lo cual, aunque alguien a través de técnicas de hacking o por cualquier otro sistema acceda a nuestro usuario y nuestra contraseña, si no tiene físicamente el dispositivo, nunca podrá acceder a nuestras cuentas. Como ya he dicho muchas veces, esto es una guerra entre seguridad y comodidad. Tenemos que valorar siempre nuestra seguridad frente a nuestra comodidad. Tened en cuenta que cada vez que queramos acceder a un servicio con este sistema, tendremos que ir al móvil, abrir la aplicación, mirar el código y teclearlo. Es más incómodo, tenemos que dar un paso más, pero sin embargo ganamos muchísima seguridad. Este sistema no se suele colocar en todos los servicios, sólo en los que sean críticos, como por ejemplo los correos electrónicos, el NAS, sistema de gestión de contraseñas... Vosotros decidiréis que es crítico para vosotros. Pero tened en cuenta que si vosotros tenéis una pequeña oficina, un despacho o tenéis datos de terceros, la ley de protección de datos os obliga a guardar todos esos datos. Tened en cuenta que si tenéis una brecha de seguridad y todos esos datos pasan a terceros, os podrían demandar. La custodia y seguridad de todos esos datos es siempre cosa vuestra, por lo cual debéis preocuparos. Así que si en vuestro trabajo tenéis un NAS o tenéis servicios críticos, yo os aconsejo que lo pongáis. Aunque sea más incómodo, vais a ganar en seguridad. Bueno, y una vez visto esto, vamos a ver cómo se configura. En primer lugar vamos a utilizar, como es lógico, un móvil. Aquí está mi iPhone y como veis yo tengo dos programas, AUC y Google Authenticator. El más utilizado y más conocido es Google Authenticator. Vamos a abrirlo. Como podemos ver aquí hay varios servicios configurados, un NAS y LASPAS, que es el servicio de gestor de contraseñas. Y aquí a la derecha vemos cómo aparece un circulito que se va consumiendo y cuando se consume cambia el token, cambia el código. Entonces lo que hacemos es configurar el servicio y cuando nos haga falta abrimos el teléfono móvil, miramos el código o token y lo que hacemos es teclearlo en el ordenador. A mí este servicio de Google no me gusta por varios motivos. En primer lugar porque visualmente es más feo, cosa que no es muy importante ya que estamos hablando de seguridad, pero sí lo que no me gusta son otras dos cosas. En primer lugar que es un servicio de Google. Como sabéis Google recopila datos nuestros y no me hace ninguna gracia de que Google sepa en qué servicios tengo configurado un servicio de segundo factor de autentificación. Y luego finalmente la razón más importante es que Google Authenticator sólo nos deja configurar un dispositivo, por lo cual si el dispositivo móvil donde lo tenemos configurado se nos pierde, nos lo roban o se nos estropea, no nos podremos identificar por lo cual no podremos acceder a los servicios que tengamos configurados. Esto es muy importante que si por cualquier motivo no disponemos del móvil no podremos acceder al NAS, al Dropbox, al correo electrónico o donde lo tengamos configurado. Y ahora vamos a ver un segundo programa que es AUCIE. AUCIE es el que más me gusta. Este servicio lo descubrí por una persona que se dedica a la seguridad, por lo cual me imagino que si él lo utiliza será bastante seguro. Como podéis ver visualmente es más bonito y ha dicho que eso es lo menos importante. En Google Authenticator aparecen varios códigos en pantalla por lo cual es más difícil identificar cuál nos hace falta y lo más importante de todo es que nos deja configurar varios dispositivos. Vamos a ajustes. Me pide la huella dactilar del iPhone. Como podéis ver es un sistema bastante seguro. Y ahora nos vamos a dispositivos y aquí como veis yo tengo configurado el iPhone y el iPad. Se pueden configurar los dispositivos que queramos. Si yo pierdo o extravío o no tengo a mano el iPhone siempre podré utilizar el iPad o los dispositivos que tenga configurados. Salimos de aquí. Bueno pues ahora vamos a ver cómo se configura en un NAS. Como siempre en primer lugar vamos al navegador y accedemos al NAS. Este sistema funciona con todos los NAS. No tienen por qué ser NAS de gama alta. Puede ser un NAS de gama baja o de gama media. En primer lugar es muy importante que tanto el ordenador como el dispositivo móvil estén sincronizados horariamente. Así que vamos al panel de control. Vamos a configuraciones generales y aquí en hora le damos a sincronizar con un servidor de tiempo. Lo marcamos. Le damos a actualizar y lo ponemos en hora y nos fijamos aquí que tiene la misma hora nuestro ordenador y nuestro dispositivo móvil. Y una vez que hemos hecho esto vamos a configurar el servicio. Venimos a admin y a opciones. Aquí en opciones le damos a verificación de dos pasos. Como vemos está desactivado y le vamos a dar a empezar. Aparece un código QR y este es el código que deberemos escanear. También lo podemos hacer de manera manual con este código de aquí como podemos verlo. Pero es más cómodo hacerlo a través del código QR. Así que vamos al teléfono móvil. Ya lo tenemos aquí otra vez y le damos a agregar cuenta. Aquí nos dice ingresar la llave manualmente por lo cual tendríamos que poner esta clave de seguridad que vemos aquí o escanear código QR. Le damos a escanear código QR. Y como vemos ya la ha localizado. Aquí pone el nombre de la cuenta. Lo podemos cambiar y le damos a listo. Ahora le damos a siguiente y nos pide el código de seguridad. Y ahora como vemos aparece este código. Lo marcamos aquí. 380056. Y le damos a verificar. Y como vemos ya está. Ya está configurado. Siguiente. Y aquí tenemos para en caso de que no podamos acceder desde el móvil una pregunta de seguridad y un correo electrónico. Y aquí ahora ponemos el correo electrónico. Y le damos a finalizado. Salimos de aquí. Y volvemos a entrar. Volvemos al NAS. Y ahora como podemos ver aparece verificación de dos pasos. El usuario y la contraseña lo tenía configurado para que no me lo pidiera que fuera automático. Pero ahora me pide la verificación en dos pasos. Por lo cual tengo que ir a mi móvil. Si no tuviera el móvil no podría acceder. Y ahora miro el código que aparece en el móvil. Como quedan 5 segundos me voy a esperar. Como vemos voy al móvil y tecleo este código. Le doy a entrar y ya estamos dentro. Como habéis visto es muy sencillo y muy seguro. Bueno pues como habéis visto es muy rápido. Es muy sencillo de configurar y nos da una gran seguridad de nuestro sistema. Os recuerdo que este sistema también vale para correo electrónico, para Dropbox o para infinidad de servicios. Con Google Authenticator sería lo mismo. Bueno pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.